¿Y esto? Tenemos que hablar con este, vamos a liberarlo A ver que dice Vale, vale, atentos, atentos Gracias por liberar, a ver, estoy leyendo ¡Por Dios! Vale, a ver Es que no, no se callan Es decir, intentamos Llevar un, imagínate, intentando Rolear, y todos Cada uno a su bola, solo hay que leer un texto Solo hay que leer un texto, y luego se seguía Igual que el inicio de Karmaland, solo había Que leer, los eventos de Karmaland Donde tocaba a uno leer, y todos los demás Se ponían a hablar, o a decir una frase, o a Su bola, eso me desquiciaba